Yo veo a ella hablando con otra persona, y lamentablemente. A pesar del pasado que tiene Lorenzo, actualmente están responsabilizando completamente a Chiquis Rivera por la separación. Que no me digan a la esquina, el venado, el venado, eso a mí me mortifica. Pues dicen que sí le puso los cuernos. Entérate de realmente cuáles son los motivos de la separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez. ¿Será que Ramsés Vidente nos cuente por qué esta pareja decidió ponerle fin a su relación? Entérate aquí en el muro de la fama de todo esto. ¡Bienvenidos! Algunos días después de que Chiquis Rivera anunciara su separación, que tal vez ahora sí es definitiva con Lorenzo Méndez, la hija de Jenny Rivera nuevamente nos sorprende al borrar todas, todas las fotografías de su Instagram. Incluso borró la foto de perfil. Desde este fin de semana ya no fue posible. Apreciar en su cuenta ninguna imagen. Al parecer Chiquis Rivera está tratando de dejar al pasado atrás. Aunque eso implicara no solamente borrar las fotografías con Lorenzo Méndez, sino también todas las fotos de su vida cotidiana. Actualmente nuestras redes sociales funcionan como un álbum de fotos. No creo que ahora Chiquis Rivera ande para todos lados. Cargando con uno así. Ay, qué buenos recuerdos. Me encantan, me fascinan, belleza. Por su parte Lorenzo únicamente ha subido una fotografía en la cual escribió como descripción. Dios guíame, soy de ti. Aquí lo interesante es que puso una carita llorando. Probablemente esta ruptura sí le afectó más. Mientras tanto, este fin de semana Chiquis también llamó muchísimo la atención. Por haber escrito un comentario respondiéndole a una usuaria. En la cual podemos ver que la hija de Jenny Rivera no se cayó nada. Y es que este usuario no escribió en la cuenta de Chiquis ni en la de Lorenzo. Escribió en la de su abuelo, Don Pedro Rivera. En una de las fotografías del señor, una usuaria escribió un mensaje para Lorenzo, el cual decía No necesitas a una familia entera humillándote, Lorenzo. Chiquis es y seguirá siendo el centro de atención por el drama. Obviamente Chiquis se agarró los pantalones y le escribió lo siguiente. Humillándolo como cuando mi familia lo ha tratado muy bien. Por favor voy a poner tu comentario ignorante en la página personal de Lorenzo. Mi abuelo no tiene nada que ver con esto. Y este post tampoco. Aunque déjame recordarte algo. Mucho más drama llegó a mi vida desde que conocí a Lorenzo. No nos olvidemos del 2018. Búscalo, pero de cualquier manera siempre habrá gente como esta tratando de que yo sea la mala del cuento. Pero con el tiempo la verdad de las cosas sale a la luz. Vete a otra parte con tú y deja la página de mi abuelo en paz y libre de este drama. Una de las cosas que también ha llamado muchísimo la atención ha sido Lorenzo a través de su cuenta de Twitter. A lo largo de estos días ha publicado varios mensajes que sí nos sacan mucho de onda. El primero dice, El diablo quiere verme en el bar borracho y tratando de ahogar mi tristeza. No, me mantendré cerca de mi familia, de mi hija y sobre todo de Dios. En otro mensaje él le dedica una grosería a todo el año 2020. Mientras que en otro mensaje críptico escribió únicamente, Mujer de gran corazón. Y es que ahora a través de una entrevista con Multimedia 7, Ramsés Vidente dio unos detalles que están bien bárbaros. ¿Acaso Chiquis Rivera terminó con Lorenzo por un ex novio de ella? Esto es lo que Ramsés tiene que decir al respecto. Mira, ella lo que trae muy marcado es como que le pegó en su alma que un ex vaya a tener un bebé. Ella está como que le pegó en su alma que un ex va a ser mamá. Y al final de cuentas, yo veo a ella hablando con otra persona. Anteriormente ha sido la misma Chiquis quien nos ha mencionado sus deseos de ser mamá. Pero ahora con los problemas de salud que tiene no lo puede concretar. Pero Ramsés dice que sí la ve como mamá. ¡Pero sin Lorenzo! Supuestamente está viendo que por ahí hay algún acuerdo. ¿De qué se tratará? Escuchemos lo siguiente. Lamentablemente creo que a este muchacho solamente lo vino a desacomodar en cuestión de su matrimonio o alrededor de él. Pero yo veo ella hablando con otra persona, pero la veo siendo mamá. Pero ojo, porque sí puede llegar a un acuerdo con este señor Lorenzo. Y es que en varios medios de comunicación se estuvo mencionando que Lorenzo únicamente se casaba con Chiquis por tener más fama, dinero, belleza. No es o no, ¿verdad? La cosa es que estaba con Chiquis por interés. Pero Ramsés asegura que Lorenzo sí la quiere. Y que no está con ella por esas razones. Pero asegura que sí hay un tercero. Y en la entrevista dice lo siguiente. Yo creo que ahí es él el más entregado. Es él el que está ahí. Y no por fama, ¿eh? Porque él al contrario sí la ama y sí la quiere. Pero tú sabes que cuando el amor entra, el hambre entra por la puerta, el amor se va. Para finalizar con esta entrevista, Ramsés asegura que fueron las amistades de Chiquis quienes estuvieron ahí metiendo cizaña. Y fueron ellos quienes aconsejaron a Chiquis de que terminara con Lorenzo. Probablemente por eso Chiquis tomó la decisión de poner ese mensaje. Precisamente cuando Lorenzo estaba en Phoenix y no en Los Ángeles con ella. Para finalizar, él mencionó esto. Está de Chiquis, pero yo creo que sí va a estar al lado. No es mala mujer, no es mala mujer. Solamente que te deja llevar por amistades. Ahí hay alguien que metió veneno chistes a alguien. ¿Tú qué opinas de esto? Aquí, en el Moro de la Fama, nos interesa saber mucho tu opinión. Dímela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes darle me gusta. Al igual que suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.